Bueno, seguimos recorriendo el mundo UPCN y en este caso estamos con Luis Pérez. Ya hemos hablado en varias oportunidades con él, secretario Zona Centro. Luis, en este momento tenemos un problema específicamente en la localidad 25 de Mayo. Salió toda la luz con un señor que se llama Marcelo Gómez, el cual declaró en algunos medios de 25 de Mayo que no lo dejan afiliarse a UPCN. Lo que recién nos estabas contando fuera de cámara es que la intendenta de la localidad 25 de Mayo adjudica que la gente no está deseosa de afiliarse a UPCN, ¿no? Sí, en realidad pareciera así, pero como está dentro del municipio capaz no sabe lo que pasa afuera. Y en realidad en la delegación nosotros tenemos 70 afiliaciones de compañeros trabajadores municipales deseosos de afiliarse a UPCN y más allá de eso, de las presentaciones que hicimos nosotros, el viernes, este último pasado, estuve en 25 de Mayo por una resolución del Ministerio de Trabajo donde por intermedio de nuestro secretario general nos tienen que dar el código de descuento. Más allá de esto, el compañero Marcelo Gómez, más conocido como el Pichi, él hace una presentación como trabajador que es de municipal y según marca la ley 23.551 de la libertad sindical. Así que, bueno, el tema está planteado, ya venimos hace rato. La intendenta aduce también en un párrafo donde nos niega que este es un cruce entre UPCN y el sindicato municipal en el cual acá no hay ninguna pelea con el sindicato municipal. La pelea que tenemos es con el Ejecutivo, por lo tanto es como que se lava las manos la intendenta aduciendo de que esto es una pelea entre gremios. Y nosotros lo único que vamos es a representar a los compañeros trabajadores. Estuvimos, la semana pasada, no, la anterior, estuve en el hospital de ahí de 25 de Mayo donde nos llamaron los trabajadores del hospital para poder afiliarse y con un montón de inquietudes que tienen. Y ahí es donde me encuentro también con que algunos trabajadores del hospital tenían descuentos del sindicato de salud pública. Entonces yo digo, la intendenta dice que el único que los puede representar es el sindicato municipal porque trabajadores tenían descuentos del sindicato de salud pública. Por lo tanto nosotros también tenemos el mismo derecho. Pero bueno, la cuestión está planteada, tenemos no solamente lo del Ministerio de Trabajo de Provincia donde es lo que salió ahora, también tenemos un expediente donde está en el Ministerio de Trabajo de Nación donde el día anterior de estar el 25 de Mayo estuve en Gandil con el delegado de la región pampiana del Ministerio de Trabajo que es el doctor Schuster donde los planteos que veníamos haciendo nosotros, eso está en Capital, el Ministerio de Trabajo de Nación pero que él lo veía con muchas posibilidades que esto que estamos peleando para Tandil o para el 25 de Mayo sea favorable a UPCN. Así que en esta semana vuelvo a Tandil y a la espera también del 25 de Mayo de que la intendenta no conteste lo que nosotros presentamos el día viernes con respecto al código de descuento de los trabajadores municipales. Recordemos a todos los espectadores en este momento de página 52 de UPCN TV que el código de descuento, o sea, hasta por ley ustedes lo pueden tener, ¿no? Es que solo un gremio puede otorgar este código de descuentos y negárselo a ustedes. Totalmente. No nos pueden negar el código de descuento así como lo tenemos en más de 100 municipios de la provincia de Buenos Aires con esta resolución significa que nos tienen que dar el código. Y en el caso específicamente de Tandil, donde sí tenemos el código de descuento y donde ellos no nos quieren dar la representación de los trabajadores. Y acá no se trata de representatividad en el sentido de que nosotros sabemos que el sindicato municipal tiene más afiliados que nosotros pero cuando hay una mesa de sentarse a discutir, nosotros tenemos que estar sentados en esa mesa. Que tenga voz y voto en la palabra. Exactamente. Hay 180 compañeros del hospital de... El derecho a ser escuchado. Exactamente. Exactamente. Así que eso es lo que estamos pidiendo nosotros es sentarnos en la mesa a discutir. Si hay... Fue claro el doctor Schuster, ¿no? Si nos sentamos a discutir toda la problemática de los trabajadores municipales y hay 10 sillas, por lo tanto el sindicato municipal si ocupa 7 sillas o 8 sillas o 9 sillas pero UPCN tiene que tener una silla o 2 o 3 sillas o 4 de acuerdo a la cantidad afiliada. Entonces eso es lo que el municipio no entiende. Ellos dicen que el sindicato municipal, por tener personalidad gremial de ahí y ser el gremio mayoritario, es el único que puede sentarse a discutir la problemática de los trabajadores. Pero lo que no entiende el municipio es que hay cerca de 200 compañeros que no se sienten representados por el sindicato municipal, que sí se sienten representados por UPCN, pero que el municipio no nos da la posibilidad de defenderlos. Entonces ni tampoco se hace cargo el municipio de la problemática que tienen estos compañeros trabajadores. O sea que son compañeros que están a la deriva. Bueno, vamos a estar realmente terrible todo esto que está pasando. Luis Pérez vamos a seguir atentos, por supuesto, a ver cuál es la resolución tanto el 25 de mayo como sigue también todo el tema de Tandil. Muchísimas gracias, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes.